2, 1 Mi gente, estamos con Caleb que acaba de ganar el evento de los compactos versus los 8 cilindros de la pista de residuos. Este es el gallo de nosotros de parte de puertorricodanaracing.com para el próximo evento que es el próximo viernes 4 de junio donde llega la batalla cibernética. Que se preparen pistón versus rotor se preparen Ager Racing se preparen V8PR.com porque el gallo está aquí estamos ready para hacer 5-6 contra quien sea, al octavo de milla si no aguantas presión, mejor quítate. No te asustes preocúpate. Y tenemos un invitado el Buda, Isbac, viene por ahí Bueno mi gente, bueno, aquí estamos con la crema de puertorricodanaracing o sea, el que va a ganar ese eventito yo voy a ir y pago doble. Juben, eres mi pana hermano, pero voy a los míos a puertorricodanar el hombre de Ager, lo siento también hermano, pero puertorricodanar va a ganar y Cabule, también eres mi pana fuerte, pero pues, con los míos que voy, se vuelve ese día, el día 4 de junio aquí en Agercío Motos Polar que es la Cibernética